La presentación de este libro sin ensayar Yo quería de alguna manera salirme del pequeño círculo del teatro y aspirar a otro tipo de lectores Este libro tiene un título que esconde otro título y ya desde ahí empieza a ser teatral un poco la cosa porque en el teatro siempre hay una máscara que se presenta El título es, sin ensayar lo que se muestra pero el verdadero título es Crónicas de un mundo casi tan grande como el teatro que es una cita de una conferencia de Usilli que al parecer la terminó así y que impactó mucho a Robolfo y tomó nota y dijo este es el, no dijo este es el título este es el otro título y es provocativo porque un mundo casi tan grande como el teatro lo cual implica decir que el teatro es más grande que el mundo bueno, hay que creer para ir al teatro o sea, eso es básico o sea, es uno de los pocos actos de fe que nos van quedando en el mundo contemporáneo o sea, en las iglesias la gente va pero no cree en verdad, o sea, está haciendo otra cosa pero los que vamos al teatro creemos de verdad que lo que está pasando ahí está pasando hay quien prefiere ver la realidad hay quien prefiere ver el espejo de la realidad hay quien prefiere mirarse al espejo y no ver nada cuando algo espejea la realidad la duplicamos y ahí empieza el problema con las versiones que empezamos a tener de la realidad este libro pasa en todo el mundo además, es una cosa desde el prólogo ya estamos en Bélice pero vamos a estar en Cuba vamos a estar en Brasil vamos a estar en Rusia vamos a estar en tanto lugar lo cual me lleva a discutir el verdadero título crónicas de un mundo porque yo no creo que esto sea crónicas esto se parece al libro de Oliver Sacks son casos cada historia que hay acá cada una hay que leerla como si fuera un caso clínico y cada una tiene su loco respectivo está el caso Hanton el caso Yoshioida el caso del hermano de Tamira digo, porque si digo o Pablo de Tamira no en la locura que es el teatro este libro cada historia es una historia de locura de alguna manera cuando uno lo termina de leer dice esto a mí personalmente me remitió un poco a las aventuras del varón Munchausen pero no es eso no hay que caer en ese engaño porque desde entrada no es este el título entonces tampoco es un libro de aventuras ni es un libro de crónicas porque es un libro que habla sobre la realidad del teatro y se da cuenta que se enamoró de una loca que es el teatro y anda detrás de su loca para todos lados donde anda la loca anda él y él cree que se volvió loco por eso pero no, él no está loco se enamoró de una loca que es distinto y no se ha querido divorciar de la loca desde mi punto de vista la zona el engranaje base digamos de todo es la coincidencia sin coincidencia finalmente el mundo duplicado multiplicado no se va a encontrar nunca y no va a pasar nada a Rodolfo le pasan unos eventos aquí unas coincidencias que le salvan la vida que lo sacan de situaciones que lo llevan a situaciones un verosímile puede pasar y se puede ir necesita algo que la atrape algo que la fije algo que haga que esa coincidencia tenga una consecuencia si no, no pasa nada y Rodolfo vivió tantas coincidencias que si no escribe este libro se van se diluyen se muelen se apagan las coincidencias de la vida son como chispas no todas prenden un fuego el teatro tiene que ver mucho más con un aforismo de Schmitzler que dice dos espejos encontrados lo que para unos es confusión para otros es infinitud y en ese sentido para mí el teatro no solamente es un espejo que se pone a la realidad es también un espejo que moldea la realidad y cuando esos dos espejos se encuentran uno puede confundirse uno puede caer en la locura o uno puede encontrar un universo un mundo más grande ¿no? más grande que el mundo pues ¿no? un teatro y el teatro que es más grande que el mundo cuando están estos dos espejos ahí la crónica ciertamente en su virtud está su desgracia en su rapidez en la manera que se escribe en lo anecdótico puede perder digamos todo sentido de todo sentido de trascendencia pero si rescato la idea de la crónica como una visión ¿no? donde ese yo subjetivo no se oculta al contrario se pone siempre de manifiesto porque no es que las cosas realmente hayan sucedido así es la manera en que yo elegí ¿no? mirar mirar esos acontecimientos la gente me miraba desde el vestíbulo con monolingüe indiferencia porque no habla más que ruso si acaso no un dialecto ruso de nada sabía subí el elevador terminado y golpeé con toda mi fuerza el botón del quinto piso cuando las puertas se abrieron y estuve en el pasillo una prostituta para la que no hubo seguridad me miró sin el menor asomo de provocación y me dijo sex lo que contesta Rodolfo Gregor lo que sigue luego no se lo puede ah 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 ¡Gracias!